¿Qué tal amigos de MMM Deportes? Continuamos aquí en el Estadio Tecnológico en el marco de este cuadrangular de tecnológicos con motivo de la Revolución Mexicana y me encuentro con Luis David, uno de los referentes del equipo del Tecnológico Oaxaca. Luis David, iniciando un nuevo proceso con la playa del Tecnológico. Sí, un nuevo proceso, nuevos objetivos a corto, mediano y largo plazo que es lo principal que nos estamos trazando. Ahorita, gracias a Dios, estamos en la final de este cuadrangular y pues el objetivo ahorita es el pre-nacional y a darle. Cuéntanos tú, ya que llevas varios procesos con el profe Poncho, pero bueno, siempre vemos que se está renovando el equipo. ¿Cómo ves este nuevo grupo de jóvenes que se integran a la selección del Tec? Pues más que en otros escenarios, otros grupos, este grupo está muy compacto, muy unido y todos corremos, todos bajamos, todos ganamos, todos perdemos. Entonces este grupo es muy compacto, es muy bonito, está muy unido, gracias a Dios y es lo primordial para cumplir tus objetivos. Ahora, a punto de... Tuvieron a la Universidad, a la UAPCO, para pasar a la final, sin embargo, fallaron en la hora de definir. Sí, bueno, son circunstancias del fútbol, se jugó muy bonito, la verdad, se jugó muy bien, pues nos faltó la serena en el pastel, pero pues le digo, son procesos, son cosas que en el fútbol se da y pues gracias a Dios hay revanchas en el fútbol y pues ahora que nos toque otra vez contra ellos, ahora nos toca ganar a nosotros. ¿Algo más que quieras agrega? Pues nada, que sigan al equipo representativo y que nos vengan a apoyar, más que nada. Bueno, pues muchas gracias a Luis David, uno de los referentes del equipo representativo del Tecnológico Oaxaca. Continuamos con más en MVM Deportes. ¡Gracias!